hola pichurreras bueno bueno vamos a hacer otro envío hoy el trabajo ya lo hemos cogido es una carga de zanahorias como aquí viene de marsella torino 10 horas 54 restante 11.764 euros enganchado hasta la mercancía hoy voy super adelantado vamos a ver el mapa antes de nada que ya se me olvida vamos al recorrido vale todo esto bien aquí bien perfecto este recorrido igual no me gusta tanto vale sí porque nos da lo mismo ir por arriba y por abajo ya volveremos porque todo esto no tiene escapatoria porque le doy aquí porque si yo le doy por aquí abajo o sea que restauramos aquí y lo vamos a torino pues nada perfecto 390 kilómetros así que nada a conducir hemos empezado de noche vamos a meterle la marcha y vamos a salir de aquí que está muy nuevo no esto solo a 1 y 17 minutos así que ahora os enseño vale por aquí arriba podemos salir perfecto aquí no viene nadie y ala vámonos esto lo podemos quitar daño no tengo nada así que pues bombayas viajecito al canto al 30 no si iba a 50 ya una policía policía pobre pero bueno que tanta gente viene por aquí bueno si solo a 1 de la mañana bueno pues ahí vamos vamos a verlo desde arriba largo muy bien largo eh no te creas que no es uno de esos cortitos no no es uno largo largo así que nada buen viaje como se dice dos franceses nos vamos a ir a Italia un poquito porque hay un viajecito y damos algún viajecito por allí por Italia nos hemos casado aquí de Francia aunque damos mucho que recorrer esta era cosa muy compleja 119 este que pasa que ha salido allá muy noche vale perfecto y no viene nadie vamos dos cuesta salir un poco eh el largo tengo que tener cuidado con la parte de atrás mira hay una tienda ahí de algo por si acaso bueno a ver voy a cuidar la velocidad que siempre me gustan sobre todo cuando estoy en ciudad piscine muy bien bueno rotondita como no ahora aquí en Francia no sé de otra cosa a ver rotonda perfecto y ahora por aquí por aquí pim pim por aquí pim pon la rosé la rosé bueno no he mirado aquí ahora más o menos si vamos a llevar dentro de cinco horas bueno seis horas exactamente casi seis horas la hora y veinticinco la hora y siete veinticinco si lo que confundo siete veinticinco de la mañana bueno pues nada espero que lleguemos bien no sé ya adiós marsellita que se puede ir a cincuenta nada más bueno 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 eso era cincuenta pero esto que es si va a venir la policía por detrás que esto es esto que el casca montaña lo tonto vale no hay nadie por ahí perfecto tercera salida una dos ya no la cuarta tres y la cuarta salida pues ahora le damos marchita le podemos dar marcha 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 venga ahí con un poquito de fuerza vamos vamos viene alguien no joder no me hagas eso joder si te estaba dejando pasar si yo es como deberías te dejaba bien joder vamos a ver que ya está clareando aquí a la derecha vamos a la derecha a la derecha a la derecha un algo 70 no voy bien voy bien voy bien por aquí no por aquí otra ratota grande mira como sale el sol por ahí hay vale, vale bueno, no estoy adorando ya un montón de ratillos pero bueno, no pasa nada que estamos en ello tuturú, tuturú vale, aquí a la derecha también mire ese como viene vaya de veo tocho, tocho, eh bueno, puedo ir hasta 90 y todo, porque no se cambia perfecto aquí un nudo de caminos que es muy fuerte se acabará uno de los ah no creo que se acababa uno de estos, eh como hay pasos ahí corriendo bueno, seguro aquí bueno, pero puedo ir por este marsellino se que muy bien muy bien, muy bien, muy bien dale a jardín de marseilla eh porque tengo que bajar aquí a 70 no tengo ni idea porque vamos me parece absurdo pero bueno debe ser por los puentecitos pero bueno es lo que tiene es lo que tiene es lo que tiene bueno, peaje aquí entre las rotondas y peaje aquí dejarme el dinero ahi va queso mira, hay uno de queso aquí al lado mira el de queso la vaca que ríe es que es esto de que me vas a adelantar la vaca que ríe a mi no me adelantar pues si me adelantaré este viene portugués creo no le he ido bien la la matrícula eh que te gano que te gano tío eh que pocha cuidado que me voy voy a mirarle al campeón Renault puede ir a 90 así que sin problema muy bien este adelanto también si se pone vamos a tope a tope uy este es hueco este le adelantamos ya Borges logística muy bien este le adelantamos aquí un poco estamos ahí corriendo pero que podemos contigo chaval ahí está hemos podido contigo bien vamos que va a vamos que va a nada aquí abajo va a sonrío mira el mini este como viene otro peaje aquí es donde tendré que pagar a ver si no a ver si se hago voy a italia a ver si tiene veros peajes esto es un cachondeo esto esto es un cachondeo 110 y aquí pasa a 90 y luego a 70 200 metros 200 petrillo ya ya a ver a 70 aquí muy bien 40 pero que tío macho así son los franceses ricos por cáscara veas tú lo que cáscara aquí reparto Voy un poco más rápido Que puedo ir hasta 80 Esta carretera que es estrecha Hasta 80 Lo único que me gusta de Francia Es correr un poco Te deja Vale, perfecto Vale Vale Y este coca de lera Coca de lata, chaval Te ha jugado ahí el cuello Te ha jugado ahí todo Todo, todo, todo Mira la vaquita Vaquita, vaquita Vaquita, vaquita Vaquita Esto sí que es un pueblo Pero un pueblo Un pueblo Aquí a la derecha No toca no viene nadie Así que aquí hay un pantano Debe ser Sí, tiene toda la pinta Sí, aquí están las compuertas Mira, aquí está Un pantano Bueno, pues muy bien Y ahí hay como una salida Por si está lleno el pantano Muy bien Bueno, no está mal Está chula la zona Bueno, a ver si subimos con un poquito Que ya tenemos una subidita Que madre Otro que adelanta Jugándose la vida Madre mía No puedo ver si viene alguien delante Estoy subiendo a 60 No voy mal No voy mal Para lo que voy No voy mal Aquí subida El monte Subimos más ¡Hala! A subir más Aquí lo voy a subir Muy rápido Que hay curvas peligrosas A 70 Bueno, he bajado un poco más He bajado a 60 Pero no Ahora vamos a subir Ahí le damos un poquito caña A ver si llevo las luces puestas Es verdad Pues ni me había dado cuenta Ahora cuando las he visto reflejadas He dicho ¡Eh! Gastando innecesariamente No me di cuenta No puede ser A ver qué hay aquí A ver Vamos a ver qué hay aquí Vamos a dejar que los adelanten estos Mira, ahí es como una especie de área de servicio Para descansar Una casita Mira, aquí Para la merendola ¡Ay! Vámonos Que tampoco queremos ver esto Digo, a ver si hay un sitio espectacular Venga, vámonos ¡Ay, la señal! ¡Ay, que me he cargado la señal! ¿Qué le pasa por encima? ¡Ay, la pobre señal! Que no tenía culpa de nada Si es que he torcido muy pronto Si es que soy un tarado Ahí hay otro ¡Ay, ahí hay otro! ¡Ay, mira! Ahora ha bajado un poco la calidad del asfaltado aquí ¡Italia! ¡Ay, la Italia! ¡Es la Italia! Ya me tengo que bajar a 70 ¡Ah, ahí está! ¡Piamonte francés! ¡Piamonte! ¡Piamonte! Bueno ¡Piamonte! Una policía italiana ¡Ya me quieren cazar! ¡No, no, no! ¡Cazar no! ¡No, que das chieno! Bueno, pues hay una subidita aquí Y por lo menos esto tiene que ser de la vuelta a Italia Es bicicleta porque la subida es buena buena ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Bajada! Digo, pero es el que teníamos que subir mucho Digo, bueno Bueno, bueno, bueno Ahora es todo bajada ¡Buah! Esto, lo único que vamos a ir Un poco con las marchas Porque, claro Mira, otra vez la policía ¡Ahí la policía! ¡Ahí la policía! Y me quieren cazar Y no saben cómo Me quieren cazar Y no saben cómo No, que solo se puede ir a 70 Hay que bajar un poco Vale, ahora vamos bien Mira la policía ¡Torino! ¡Ay, Torino! ¡Ay, Torino, Torino! Bueno, no sé cuánto queda Voy a mirar ¡Ey! ¿Qué me doy? Tres horas de 33 23 Ah, no, eso es la parada ¡Qué calla, calla! Que estoy tonto Una hora y 28 Ya me extrañaba a mí 83 kilómetros ¡Perfecto! 83 kilómetros Me queda solo ya Estamos ahí, ahí Que ya estamos ahí Estamos ahí Un semaforito Un semaforito Vista de la carretera ¡Mira! ¿Eso qué es? No sé No sé si era un buzón ¿O qué era? Otro bublecito Torino Sí, voy pa' Torino ¿Cómo se llama este? Cuneo Cuneo Muy bien Vamos a pitar este Toma Le he dejado sordo Le hemos dejado sordito Le hemos dejado sordito Cuidado Me viene uno de frente Que no sé qué era Digo que lo liamos Bueno, pues sí Que estamos buenos Las nubes se han quedado atrás Porque parecía que iba a llover Pero no Las nubes se han quedado ¿Eh? Que voy muy rápido Que hay que ir a la policía ¡Pues mala! Bueno, pero esto Pues con una carretera Ahora ¿Eh? A 60 Vale ¿Y esto qué? Bueno, ¿qué me estás contando? Otro peaje Pero bueno Aquí también El peaje Telepass Este, el de la derecha Pues para la derecha Que voy Muy bien Vale, sí Voy a apagar Genovacile Y Torilo Pues nada Yo voy a Torilo Así que sí Correcto Torilo Genovacile Torilo 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 Mira, pues al final Si va a llover Si te lo digo antes Que digo No, va a llover Toma No, va a llover 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 Perfecto, bueno, 4 euros, también es verdad que ha sido una extensión de chichirobo, pero en Francia nos hubiera costado un rayón, un rayón o más. Vale, el resto. Yo tengo que seguir el resto, milanoro, milanoro. No sigo aquí el resto, milanoro, me gusta. Torino, Torino. Esto es Berner Leone, no. Torino, Torino. Vale. No se baja la velocidad. Aquí ha reaccionado un poco. Torino, ya estamos llegando. Hay que, hay que bien. Coyubecita. Esta primavera. Está cerca, yo creo. Sí, nada más entrar. Bueno, eso me dejó. Descubierta Torino. Avance en el logro. 2 de 23. Imperator. Bueno, nada. Imperator. Perfecto. 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 Bueno, es aquí a la izquierda yo creo, a ver si aquí, aquí no, aquí sí, tiene que ser aquí, ahí, ahí va, perfecto. Bueno, aparcamientos ahí enfrente, bueno, yo creo que, a ver si aparcamos bien, a ver si aparcamos bien, este trailer se mueve menos, sí, 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 ahí, yo creo que aquí, bueno, estoy poniendo un poco mal, pero bueno. Y ahora. A ver, si lo he tenido un poco descuadrado, ahí, ahí y ahí. Ahora, no lo voy a sacar más porque si no, vale, pero esto es así. A ver, a ver, ahora. Ay, que me va a quedar un poco mal, ay, cabezo algo peor, eh. Vale. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno. Ahí está. Ahora. Descargando. Vamos a ver qué tal. Excelente, es que ha sido excelente. Vale. Vale. Lo apriento un poco así. Bueno, lleva el 25, claro, tiene el 4. Vale. Ah, pues, ¿qué cogemos? Pues una carga fácil, eh, frágil. Bueno, pues nada, muchas gracias por seguirme. Hasta otro día. Paz. Sayers.